Y la tensión entre Estados Unidos e Irán ha llevado al gobierno de Trump a movilizar tropas hacia la zona. Militares que tendrán que hacer un paréntesis en sus vidas y dejar a sus familias. Rogelio Moratagle está con algunas de ellas en Carolina del Norte. Cuéntanos. Pues sí, Nicole, nos encontramos en Fayetteville, en el estado de Carolina del Norte. Muy cerca de aquí hay una base militar y justamente me encuentro en una panadería en donde la mayoría de las empleadas tienen a un familiar que pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Me encuentro con Isamar Díaz, tiene 29 años de edad, puertorriqueña, esperando a su primer bebé, programado para nacer el próximo lunes, pero su esposo podría ser enviado a Medio Oriente el próximo viernes. ¿Cómo estás viviendo esta situación, Isamar? Es muy fuerte, en cuestión de que no sabemos el estatus de nuestros esposos. Yo, las esposas militares aquí en Fort Bragg, no sabemos qué va a pasar con ellos, pero con Dios por delante sabemos que todo va a estar bien. ¿El sentimiento que predomina aquí entre ustedes, cuál sería? Apoyo. Apoyo y compañerismo entre todas mis compañeras, ya que seis de ellas son esposas militares. ¿Qué te dice tu esposo ante la posibilidad de que se pueda perder el parto de su primera niña? Que el señor va a estar con nosotros, y si está en él, él va a estar presente con nosotros aquí. ¿Estás positiva? Sí, sí, es lo importante. Muy bien, muchas gracias, Isamar. Pues bueno, este es el sentimiento que se vive aquí, Nicole, en esta comunidad, que repito, pues está viviendo con tensión esta posibilidad de que se dé un conflicto bélico entre Irán y los Estados Unidos. Regreso contigo, Nicole. Sin duda, una situación muy difícil para estas familias, sobre todo por la incertidumbre de no saber qué depara el futuro. La muerte del general Kuzan Soleimani, el militar más importante de ese país. Comandante de las milicias Kuz, abatido por Estados Unidos en un bombardeo... ¡Gracias!